¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Digito? ¿Qué vamos a ver hoy? Estamos en un nuevo video más en el canal Y el día de hoy, gente, les vengo a traer algo que les va a encantar Yo el día de ayer estaba casual de la vida navegando en Twitter Y de repente veo que mi compadre Bruno Sousa me etiquetó en su video más reciente Donde él nos muestra una app que me puse a probar para traérselas a ustedes En dado caso que funcionara o que no funcionara La verdad yo estaba un poco escéptico, todo el día de ayer estuve batallando bastante Más adelante les voy a comentar por qué Y esta app es muy similar a NVIDIA Games Y menciono a Bruno porque él fue el que me la pasó Y pues ya saben que en este canal sí decimos de dónde sacamos las cosillas Y de verdad muchísimas gracias a Bruno Porque pues esta app sí sirve Pero les voy a explicar unos cuantos detalles muy importantes que tienen que saber Si quieren descargarse y probar esta app Es totalmente gratis, es como NVIDIA Games Y precisamente hablando de NVIDIA Games Varios de ustedes me han comentado que aún les funciona Así que suertudos aprovechen eso Porque una gran cantidad de personas que ya no les funciona Que ya lo sacó la app Pero para la gente que quiera algo similar Les vengo a traer esta aplicación que se llama Chicken App Si es un nombre bastante extraño pero así se llama Y esta app emulador o como gusten llamarlo Tiene un peso aproximado de 27 MB Para descargarlo tienes que ir a su página oficial Que es muy sencillo porque es un botón naranja gigantesco Que le das click, te descarga la APK súper rápido Después la instalas Y cuando la abres para entrar te pide que tengas ya sea WeChat o Cucu Pues para entrar en esta app voy a estar encerrando estos botones Que tienen que seleccionar en pantalla Es muy sencillo gente Sigan pasito a pasito y van a poder entrar Créanme que si funciona y si es real O en la parte de abajo vas a seleccionar el icono de WeChat O el icono de Cucu Depende lo que tú tengas En dado caso que no sepas cómo tener una cuenta de WeChat O cómo hacer una cuenta de Cucu Te voy a estar dejando en la descripción dos tutoriales Para que aprendas a hacer tu cuenta Es muy sencillo Creo que mucha gente ya tiene cuenta en WeChat O en Cucu Porque varios juegos chinos que les he traído Te piden que tengas una de estas dos apps Para poder entrar Y es muy necesario gente Hoy en día tener cuenta de WeChat o de Cucu Porque generalmente salen cosas muy interesantes Por allá en China Y para que ustedes puedan testearlas Por lo general tienen que tener Algunas de estas dos apps instaladas Y bueno todo lo necesario con los links Va a estar por ahí en la descripción Pero quería comentar un detalle muy importante Que esta aplicación está muy chida Tiene un catálogo bastante grande Como pueden ver en pantalla se los voy a estar poniendo Es un catálogo inmenso de juegos Tiene por categorías Tiene juegos más populares Por ejemplo Fortnite, PUBG Tiene también Bueno V-Cyber Hunter Creo que es la versión de PC me imagino Tiene también lo que es Amazing Spider-Man Naruto, Dragon Ball FighterZ Dragon Ball Xenover Tiene también Human Fall Flat Tiene Fallout Tiene un montón de juegos Que creo que todo el mundo conoce Pero el detalle importante con todo esto Es que como pueden ver La app está en chino Pero igual lo único que tienen que hacer Simplemente es seleccionar el juego Que quieran entrar Muy sencillo y se va a abrir Pero ustedes van a notar Que cuando lo abran Se te va a abrir un chat Con una pequeña burbuja en la esquina O del lado de tu pantalla Y esta burbuja va a tener el icono del juego Presten atención a esta burbujita Porque cuando yo lo descargué el día de ayer Estuve todo el día de ayer Como que viendo como funcionaba De que como Como entro Que pasa con esto La verdad yo estaba súper confundido Pero hice hasta lo imposible Para poder acceder a estos juegos Y básicamente lo que tienes que hacer Es ver que en la burbujita Hay un número Este número es la cantidad de personas Que están en fila Esperando a entrar Entonces esta aplicación Como es gratis Tienes que hacer ciertas filas Si quieres jugar ciertos juegos Y por ejemplo PUBG Fortnite Y Apex Son los que noté Que tenían filas De hasta 11 mil personas Lo cual es una completa locura Porque Pues esta gente Por lo general No sale del juego Están jugando mucho rato Y lo que pasa en esta app Es que las personas Que estén jugando Cuando terminan de jugar Te ceden como que su lugar Y ya puedes Este avanzar un paso más O un número más En la lista Pero el único juego Que pude entrar rápido Fue Amazing Spider-Man 2 Porque la fila Era como 40 personas Y tardó como un minuto Literal Porque la gente Como que entraba Y salía rápido Entonces pude entrar A jugar Amazing Spider-Man En lo que es Esta aplicación Y funciona Si funciona bastante bien De hecho El combate y todo Al principio No sabía como era Pero después te acostumbras Los controles Se adaptan Dependiendo cada juego Por ejemplo Con Spider-Man Ya tiene todos los botones Necesarios en pantalla Para ya sea Tomar fotos Para lanzarte la araña Para abrir el mapa Para lanzar lo que son Este golpes Y ataques extra Y también por ejemplo Si abres Ya sea Fallout Fortnite PUBG El juego va a ponerte Diferentes controles En pantalla Dependiendo el juego Entonces como que ya Está todo muy bien optimizado Sin que tú hagas nada Ya el juego sabe qué hacer Aunque también es compatible Con mandos Si tienes un mando por Bluetooth Se lo puedes conectar Y jugar con tu mando Bluetooth Perfectamente en esta aplicación Y pues me gustó bastante Cómo funciona De hecho se ve a 60 frames Está súper fluido Pero en cuanto al ping Si está bastante elevado Y esto a veces por ejemplo Cuando estás en un juego Muy rápido Y quieres lanzar el golpe Tiene un pequeño retraso En lo que tú picas el botón Y en lo que da el golpe No muy grande Pero si hay un pequeño retraso Y esto también de repente Cuando hay mucho ping El juego como que Tiene unas pequeñas pausas Ahí O se pixelea bastante En mi caso me pasó eso Pero igual depende mucho De tu internet Y como estos servers Son de China Pues es un poquito más Este borroso Que Nvidia Games Por ejemplo Pero me gustó Me agradó bastante Nunca había jugado Este juego de Spiderman Por cierto Es la primera vez Que lo pruebo en esta cosa Y también tuve la oportunidad De probar el juego de Naruto También tuve la oportunidad De probar Jump Force Y algunos juegos Si vienen en inglés Algunos no Por ejemplo el de Spiderman Viene en inglés El de Jump Force Viene en chino Lamentablemente Y en este caso Pues también como pueden ver Los controles cambiaron totalmente Al abrir Jump Force Tenemos otra interfaz Un poquito más adaptada Para este juego Me gustó bastante Cómo se comporta gente El único detalle Es que Por ejemplo En Fortnite Tú tienes tu propia cuenta En este caso Cuando entras a Fortnite A lo que estuve viendo Tú estuve esperando horas Literal Lo dejé ahí O sea porque Una ventaja de esta app Es que tú puedes salir de ella Y te queda la burbujita Arriba de tu pantalla Donde te muestra El número de gente Que falta para que tú entres Entonces con Fortnite Eran como 11 mil personas Y por suerte Varias se salían rápido Así que estuve como Unas dos o tres horas Esperando para poder jugar Fortnite Pero en el caso de Fortnite Pues sí Me di cuenta Que no entras Con tu cuenta Directamente Sino que Entras con una cuenta China Te haces tu propia cuenta Ahí mismo O creo que también Puedes transferir la tuya Pero la verdad Yo no pude Simplemente te metes Directamente Con lo que es Como una cuenta china Que ya está hecha Dentro de la app Y en el caso De Spiderman Por suerte Pues ahí El personaje Y toda la historia Comienza desde cero Y otro punto muy importante Que me di cuenta Es que en cuanto a los saves Sí se te guarda Pero cuando por ejemplo Tú sales y entras De la app Sin querer Porque a mí me pasó Que me llamaron Y tuve que salir Estaba jugando Spiderman Me volví a meter Y el juego ya Pues no continuaba Donde te quedaste Simplemente era una pantalla azul Con un mouse En pantalla Y ya No funcionaba Spiderman Entonces me tuve que salir Y para volver a entrar A Spiderman Tuve que volver a hacer La megafila Ahora eran como 300 personas No era tanto realmente Porque se salen rápido En el caso de Spiderman Como que entran Y salen rápido Porque nada más Lo están testeando Pero hay juegos como Fortnite y PUBG Y Apex Que la gente No sale tan rápido Y ahí esperas Muchísimo más tiempo Pero como les mencionaba Tiene la burbujita Y puedes seguir en Facebook En Whatsapp Hacer lo que tú quieras Pero mientras estás Haciendo lo que sea La burbujita va a estar Ahí arriba Y ya vas a saber Más o menos Cuando ya te toca entrar El chat que se te abre Simplemente como para platicar Con la gente Que está ahí esperando Pero la verdad No le recomiendo que entren De repente en ese chat Envían cosas súper extrañas Y perturbadoras En serio Los chinos me dan miedo Y pues bueno gente Así está la historia Con esta app Quiero que me comenten ustedes Qué les parece esto La verdad No es igual de bueno Que NVIDIA Games Yo sigo prefiriendo NVIDIA Games Pero esto al menos Es una alternativa gratis Que tenemos por ahorita Y pues lo más caca De todo este asunto Es que sí Las filas Son filas Enormes De verdad No creo que Mucha gente va a tener La paciencia De esperar tanto Pero Pues es lo que hay Aunque estuve traduciendo La app Con el traductor de Google Y había una sección Donde tú puedes pagar Pagar dinero de verdad Para tener Este acceso directo O sea el gancho De esta app Es que si no quieres esperar Tú puedes pagar Una mensualidad Creo que de 5 dólares A lo que estaba calculando Y con estos 5 dólares Vas a poder entrar A todos los juegos Que tú quieras Sin hacer fila Pero pues obviamente Que para pagar en esta app Es un poco extraño Porque es una app china No te cobran Con saldo de la Play Store Sino que te cobran De una manera rara En su página china Y no sé No me dio confianza eso Así que no le metan dinero gente Porque pues son cosas chinas Y no sé que tan bien Funciona en ese aspecto Pero para que ustedes lo prueben Y me digan Qué tal les parece En cuanto al rendimiento En cuanto a la latencia De los controles Porque si hay de repente Un poco de latencia Especialmente En juegos de peleas Se nota Y en cuanto a Lo que es la calidad visual Quiero que ustedes me digan Qué tal les parece Si van a ver que se ve un poco borroso Es por eso Porque tiene servers en China Y mi internet No aguanta tanto Pero igual a pesar de esto Es jugable Se ve decente Y me agradó Así que si lo quieren checar Gente voy a estar dejando Lo que es el link de descarga En la descripción Y de vuelta Muchísimas gracias Al señor Bruno Por la información Como les digo Aquí en el canal Pues tratamos de agradecer Cuando nos dan aportes Así de buenos Y de verdad que Este aporte está increíble Y ya saben que El tutorial para las apps Que ya mencioné Que es WeChat y Cucu Si no saben Voy a dejar Cómo hacer sus cuentas En la descripción Y aquí en este video Pues ya les mostré Cómo entrar Para quienes no sepan Regresen al video O quien pregunte Pues díganle en tal parte O sea literal Al principio comenté Cómo entrar Pero hay gente Como que no ve esa parte Y luego me preguntan No, no se puede entrar Entonces es muy importante Que sepan eso Y que no se desesperen Con el tema de la burbujita Porque también Pues me pasó a mí Que yo pensaba Que no servía la app O algo así Pero es que esta burbujita Que te sale Es simplemente Lo que tienes que esperar Y pues nada gente Un tip que les dejo Ya antes de terminar este video Es que traten de encontrar Juegos que no sean tan populares Como en mi caso Los de Naruto Y el de Spiderman Casi no había gente Porque obviamente Los juegos más populares Va a tener que esperar Muchísimo tiempo Pero pues bueno Es cuestión de tener Un poquito de paciencia Y ya cuando se acaba la fila La aplicación te va a estar Vibrando tu teléfono Te va a estar avisando Que ya estás disponible Y ya le vas a dar click A la burbuja Se te abre el juego Y ya vas a poder Entrar a disfrutarlo Así que nada gente Nos vemos en un siguiente video Espero les haya gustado Se cuidan Un abrazo gigante Y bye